Una buena historia de Kimumi El robot bondadoso ROV, una fábula sobre encontrar el propósito en la vida. Había una vez un grupo de robots que vivían en un mundo tecnológico muy avanzado. Había robots de todo tipo, desde robots de limpieza hasta robots de combate, y todos tenían habilidades y talentos únicos. Pero había un robot llamado ROV que se sentía muy aburrido y desanimado. A diferencia de los demás robots, ROV no tenía una función clara, y se preguntaba cuál era su propósito en la vida. Un día, ROV decidió explorar el mundo para encontrar su verdadera vocación. Mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de animales que necesitaban ayuda para salvar su hogar de un incendio. ROV decidió que podía usar su habilidad para controlar el agua y apagar el fuego. Después de ayudar a los animales, ROV se sintió más realizado y decidió que quería ayudar a otros. Así que comenzó a buscar oportunidades para ayudar a la gente en su ciudad. Encontró a un anciano que necesitaba ayuda para cruzar la calle, y lo llevó con seguridad al otro lado. También ayudó a un grupo de niños a encontrar a sus padres en un centro comercial lleno de gente. ROV se dio cuenta de que su verdadero propósito en la vida era ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Y aunque no era un robot diseñado específicamente para esa tarea, descubrió que tenía un corazón enorme, y una gran capacidad para hacer el bien. Los demás robots comenzaron a darse cuenta del valor de ROV y, lo aceptaron como uno de ellos. Y así, ROV se convirtió en un héroe de la ciudad, conocido por su bondad y dedicación a hacer el bien. Aprendió que el verdadero propósito de la vida no siempre es lo que uno espera, y que todos tenemos la capacidad de hacer el bien, sin importar quiénes seamos. Una buena historia de Timumi.